Hola a todos los videos Aquí tenemos GTA 5 Online En Turias Los Santos La misión es la parte 1 Ya hice misión completa Lo hice solo Lo hice con un amigo con este Entonces pues A ver de que misión que no la has hecho La que está Negocio del Silo Ok La misión que esta no la has hecho La Electromovil La Electromovil Tiene que Con daño Disparas La Electromovil ¿Verdad chicos pues? Voy a jugar Vamos a ver el siguiente Y nos vemos Aquí me dicen que puedo cambiar ropa Ehh, la música de Just Y nos vemos Tengo que irse Ya que cogiste yo acá yo te dio tiene que ese carro te lo has prestado o era tu y yo has prestado caí esa frecuencia de ir al norte el siguiente stop Fort Zancudo el convoy con el lugar de printing counterfeit está quedando en cualquier momento déjame traer a K en aquí ¿qué tal? es hora de ver, babe todo tu tiempo no podía ser mejor solo tengo mi a** en el agua ¿y sin mí? no necesitas ninguna invitación, baby no tienes un año pasado tu tienes un año pasado tengo tu vaso aquí, baby cuando nos hemos terminado con estos paredes ¿por qué no te ponemos, baby? tal vez ok, chico, tengo la idea vamos hablar de negocio primero me meto con ese plan de nuevo este korean boy que estamos trabajando por es hype he estado texting mi a** todo el día no entiendo mierda aight tenemos un truco en el paredes tenemos el virus de nuestro pequeño amigo hacker para disablar el sistema de seguridad todo lo que tenemos que hacer es parar esta m***** traer las paredes y salga con nuestras a**es intactas uuuuuh chico, chico y este chico korean va a pagar espera déjame establecer este tubo en el modo energizador oh 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 yeah baby now i'm ready let's do this no se si so no dónde es que nos que es cuál es se Sunshine No sé, pensé que quizás se ha ocurrido No, no, no hay nada que ocurrido con estas cosas, pero la última partida que está Nunca se ve tan amazada de mí, la madre madre en la noche Este hombre empezó a hablar de superdollas y mierda Cómo están los perfectos contraídos, y mis oídos sonidos La siguiente cosa que sé, me está preguntando si conocía a alguien Que podía robar el printing plateado de un convoy militar Ha, ¿por real? Ya, yo dije que podría conocer una chica que puede integrar algo Ya sabes, ¡bom! Y estamos fuera de aquí ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Le sonido que el motor hace en la calle? M-hm-hm ¿Verdad? ¿No puedes ver con tu cosa de gafas En ese tubo? No hay nada de gafas en este tubo Escucha, esa capa de ventaja es una madre Es eso que voy a tenerlo Pero tengo que subir mi nivel A ver No, es lejos Es de arriba Muy bien A ver la otra vista Ok, once you pull up on them Get your head straight If they think the truck about the blow They gonna have to pull over So light that shit up Just stay cool Just fuck that shit up a little bit If that truck is slow for real We can't get No, la persona Que me Me empujó Y otro oí Si No malo que no tenemos bombas Se cavaron También se cavaron Este es Almas Es prestado Pero no es a mío Amigo De cuando decida Amigo Si ¿Esas personas running están No tiene que descargar No tiene Pero no no La No tiene que derramar Vivace Cuidado Ya tengo 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 ahora Por ahí Voy ahora Voy ahora Ya casi Oh ya se murió Entramos Si hay nada como diante Oh Y'all inside oh that's my shit don't forget you got that it's the only way you get past security Yo 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 is that it I don't see that was pretty fast y'all some balas Si crees que hay dentro Ah su casa Hey yo we need all them plates full set or it's worth nothing Here is no balas? No Hey K check the TV What channel Any Oh that's us y'all They got like news drones on y'all something Uh huh we famous you see what's coming Where is it? Oh y'all better move That's like a whole ass army on the freeway He ain't lying pick this shit up Hey don't be bringing no special ops mother to the drop off lose that shit Oh yeah Andre Mira que bruto pelicotter la ese talipiso Mira donde va Mira donde va De tal telepato So stupid So stupid So stupid I don't know if you have 100,000 You have to be glued on the television Hey K I've been thinking This Korean dude He gonna pay us in real dollars? Or super dollars? That's all Real dollars nigga That shit hit my account before we hand over them plates Oh yeah That's business baby You still in that tub? Hell yeah baby Pop in the cork now This in the bag Order another bottle I'm on my way Don't worry about it I got you baby What up though? I need some room I need some champagne Some liquor What you got? I need something up in this Now Yo party boy said you got there Hell yeah I should hang out right now Pfff 1000 No está mal No sale como de golpe Eso lo paga más Puede ser Inicio completado ¿Qué? Nada me dio dinero Me dieron como 75.000 Ah Creo que es por el Premio Creo que se me hace dinero La hice ya pasábamos Oh eso Así que hace como quieran Vamos a ver el próximo video Adiós